Avión Ambulancia Biplano Bicicleta Bote Bulldozer Autobú Automóvil Grúa Autobús de dos pisos Camión de carga Excavadora Carro de bomberos Ala delta Helicóptero Motocicleta Paracaídas Camioneta Auto de policía Automóvil de carreras Autobús escolar Barco Patín Quitanieves Automóvil deportivo Submarino Tractor Semáforo Tranvía Camión Camión Rueda Silla de ruedas Avión 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 Y ya está.